Es con el fin de mostrar el trabajo artístico y musicalmente de Alfa Musical, Teclados y Ritmos, si durante la transmisión los asistentes al evento pudieran aparecer, ha sido con el consentimiento de la persona contratante de los servicios de Alfa Musical, Teclados y Ritmos. Si usted está en desacuerdo que su imagen aparezca, comuníqueselo al organizador del evento, Alfa Musical, se deslinda de cualquier situación legal, pero puede comunicarnos su desacuerdo de la manera más respetuosa posible, para brindarle el apoyo correspondiente. Solicitamos a los espectadores de la transmisión el mayor respeto y discreción hacia el contenido de la misma. Ahora disfrute de este trabajo artístico y musical, además de las costumbres y tradiciones que en él se muestran. Atentamente, el equipo de edición y streaming de Alfa Musical. Alfa Musical, Teclados y Ritmos. Solo en los mejores eventos. Presenta Alfa Musical, Teclados y Ritmos, de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México. Alfa Musical, Teclados y Ritmos, de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México. Alfa Musical, Teclados y Ritmos, de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México. Alfa Musical, Teclados y Ritmos, de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México. Alfa Musical, Teclados y Ritmos, de 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 Oaxaca, México. Alfa Musical, Teclados y Ritmos. Alfa Musical, Teclados y Ritmos, de Oaxaca, México. Alfa Musical, Teclados y Ritmos, de Oaxaca, México. Alfa Musical, Teclados y Ritmos y Ritmos. La boda se celebraba allá por la rumorosa La boda se celebraba allá por la fe 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 Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Música Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Música 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 Tan bonita que se mira con el pelo suelto Música 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 Seguimos, seguimos con la música y también. ¡Enchalada! ¡Y vamos a hacer este tema! ¡Enchalamos con la película! ¡Y vamos a repartir la receta para la receta de las semillas! ¡Y no se teña a la gente que hay en el proceso! ¡Enchalamos con la receta de los dos dos y dos! ¡Y esta receta de los dos dos son ganas! ¡Vamos con la receta de los dos dos! ¡Sí, nos vemos en los dos! ¡Buen! Música 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 Y ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me quede la tambora, que me quede el que dice Pues el niño perdido y por último el torito Pa que vean como le rico Ay 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 Y ay mamá por Dios Música Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, ajá Negro pero con suerte Soy si le salta un gallo, no me le rajo a la muerte Ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me quede la tambora, que me toque el quelite Después ese niño perdido y por último el torito Pa que vean como le brico Ay 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 rama por Dios Y para Bernadino Y para Bernadino Sentero Y para Nuestro Osvaldo Hasta Santa Tomás Compadre El saludito Y para Diana Reyes Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, negro pero con suerte Por si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte Ay 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 Y ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me quede la tambora, que me toque el quelite Después ese niño perdido y por último el torito Pa que vean como le brico Ay 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 Y ay mamá por Dios Soy de menos Sinaloa Donde se rompen las olas Y buscan a que ande sola Y que no tenga marido Ajá Cuando el cuerpo prometido Cuando resuelte la bola Ay 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 para Jordi Vas que Y ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me quede la tambora, que me toque el quelite Después ese niño perdido y por último el torito Pa que vean como le brico Ay 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 mamá por Dios Música 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 Esa es bueno Y nos salió de la parejita, nosotros vamos enviando a los demás Vamos a cambiar un poquito el ritmo Y es a ver, pidieron también Algo para bailar la música recha Y nos vamos Y nos vamos bailando, gozando, 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 bailando, gozando, gozando, bailando Vamos a bailar la música recha compadre en esta bonita noche Y ahí para todos los amigos que les gusta La música charanguera Gózalo, gózalo, bailalo, bailalo, moviendo, moviendo esa cintura Vamos a la cintura Uy, 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 ah Y vamos enviando el tema Ahí para todos los bailadores Y esto Que dice Suéltala Alfa Vamos a caer Y esto dice Música Uy, 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 Y eso, y este sigue, y sigue la rachera Uy, 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 uy Sabor, sabor, sabor Y esto, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue El sabor Ajá, rico, rico, rico Uy, 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 uy El sabor Acá, rico, rico Ay, uy, 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 uy ¡Suscríbete! 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 Hay la hojita la hojita se esta cayendo Ay, loquita, loquita se va a caer Ay, loquita, loquita se está cayendo Ay, loquita, loquita se va a caer Loquita se va a caer Era de Manoroquín, era toda de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, loquita, loquita se está cayendo Gracias 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 Lugares de la República Mexicana Comadre, un saludito para todos Todos los amigos también Mirá que nos siguen Y también Ahí seguimos también su Su página Todos los amigos Vamos a enviar los temas Para que sigan bailando Porque estamos viendo que están Están de calorcito Vamos a seguir enviando los temas Vamos a enviar esto Que es Merequetengue Este es el popurri que traemos Para todos ustedes Esto es Alfa Musical La muchacha me dicen Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque soy comprometido La muchacha me dicen Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque soy comprometido Soy un borracho No me siento en cine barro Donde quiera que llegue Un amor yo me consigo Soy un borracho No me siento en cine barro Donde quiera que llegue Un amor yo me consigo Y hay muchos casados Que no conocen lo bueno El papel quemado El papel quemado Consigue más risotero No me siento en cine barro No me siento en cine barro Consigue más risotero Soy un borracho No me siento en cine barro Donde quiera que llegue Un amor yo me consigo Y soy un borracho, soy un sueño y sin embargo Donde quiera que llegue el amor yo me consigo ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Uy! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Uy! Y a muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más chisoteto Y a muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más chisoteto Soy un borracho, soy un sueño y sin embargo Donde quiera que llegue el amor yo me consigo Soy un borracho, soy un sueño y sin embargo Donde quiera que llegue el amor yo me consigo Ahí para Cirilo Padilla Hasta Denver, que le corría Y esta que le corría el saludo Ahí para Olivia Ruiz Las muchachas me dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Las muchachas me dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Soy un borracho, soy un sueño y sin embargo Donde quiera que llegue el amor yo me consigo Yo soy un borracho, soy un sueño y sin embargo Donde quiera que llegue el amor yo me consigo Y hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más chisoteto Hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más chisoteto Yo soy un borracho, soy un sueño y sin embargo Donde quiera que llegue el amor yo me consigo Yo soy un borracho, soy un sueño y sin embargo Donde quiera que llegue el amor yo me consigo Esto bueno, seguimos, seguimos, seguimos enviando a los demás Y vamos a invitar a todas las personitas que están sentadas Agarrando a la parejita Porque vamos a enviar el pokurri, veré que tenga Y esto se suena ¡Ajá! 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 ¡Y para Bolivia Roza! ¡La flaca quiere también bebisa de Chambelán! ¡ Verso! ¡V parareso a compadre, se va a enojar, que desde que quede también perdiste de champelar, con medio metro le alcanza, y hasta va a sobrar. Yo quiero un amor, yo quiero un amor, pero que sea blanca compadre, porque gorda no. Yo quiero un amor, yo quiero un amor, pero que sea blanca compadre, porque gorda no. Yo quiero un amor, que sea sincero, puro, puro. Sali, seguimos, seguimos con los temas, porque estamos enviando el popurrí, mire que tenga, eso, vamos preparando el temita, y demos los temas ahí para todos los bailadores, que bonito, que bonito, que están agarrando la parequita, y vamos a invitar a los que están sentados, vamos, vamos a bailar los temas. Y esta es la florecita. Una noche que yo fui a la fiesta, y andaba rosita, y andábamos dos, yo con ganas de panar con ella, con la planta a mí me depresó. Una noche que yo fui a la fiesta, y andaba rosita, y andábamos dos, con ganas de bailar con ella, con la planta a mí me depresó. Y Rosita quiso bailar, y Lolita no quiso bailar, y Carmela no quiso bailar, y La Juana no quiso bailar, y Rosita no quiso bailar, y La Juana no quiso bailar, y Rosita no quiso bailar, y La Juana no quiso bailar. Y La Juana no quiso bailar, y el Garrafas no quiere cantar. ¡Oh, uy! ¡Uy! ¡Uy! Una noche que yo fui a la fiesta, y andaba rosita, y andábamos dos, con ganas de panar con ella, con la planta a mí me depresó. Una noche que yo fui a la fiesta, y andaba rosita, y andábamos dos, con ganas de panar con ella, con la planta a mí me depresó. Y La Juana no quiso bailar, y Lolita no quiso bailar, y La Juana no quiso bailar, No quiso bailar, No quiso bailar, No quiso bailar, Ni La Amelia no quiso bailar, Ni Natalia no quiso bailar. Y esa Natalia, puro chilena solteca. Ni Natalia no quiso bailar, Ni Natalia no quiso bailar. Ay, inquisito bailar, Ahí para Ramírez de Ruiz Y para Jesús El DJ Mix Una noche que yo fui una fiesta y estaba Rosita y andábamos dos La baila de Dios con ella, por la fruta a mi me depreció Una noche que yo fui una fiesta y estaba Rosita y en otro lado Bailar con ella, por la fruta a mi me depreció Y Rosita no quiso bailar, y Rosita no quiso bailar Y la guita no quiso bailar, y la Juana no quiso bailar Y Rosita no quiso bailar, y la nana no quiso bailar Ni Natalia no quiso bailar, ni la flaca no quiso bailar Hay flacas, ya no cantas bien Uy, uy, hay flacas como abundan Y nosotros seguimos, seguimos seguiendo los temas Hay pocos que están bailando compadre, eso vieron Qué bonito, qué bonito que están disfrutando los temas Que tenemos para todos ustedes, somos Alfa Alfa Musical, la música 100% en vivo Hay pocos amigos que están echando la cervecita El mezcalito, eso vieron Y para nuestra festejada, la señora Aurea El saludito musical Y para todos, invitados que sigan disfrutando la música Y eso dice ¡Échale mi chuy! ¡Capa! ¡Suta! Y ya deja algo chuy ¡Uy! 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 ¡Ay, para Ibarguín! ¡Ay, para Doña Carmen! ¡Ay, para Doña Carmen! ¡Ahora! 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 Tienes palmeras inquietas de belleza tropical Tienes palmeras inquietas de belleza tropical Y también tienes un faro a la orillita del mar Y también tienes un faro a la orillita del mar Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Y sigue, sigue, sigue el sabor El merguete Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Y también tienes un faro a la orillita del mar Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Por eso yo no me voy de aquí, porque mi tierra es donde nací Y para todos mis bailadores, dice, levita, ¿qué dice? Y para todos mis bailadores, dice, levita, ¿qué dice? Y para todos mis bailadores, dice, levita, ¿qué dice? Y para todos mis bailadores, dice, levita, ¿qué dice? Y para todos mis bailadores, dice, levita, ¿qué dice? Y para todos mis bailadores, dice, levita, ¿qué dice? Y para todos mis bailadores, dice, levita, ¿qué dice? Y para todos mis bailadores, dice, levita, ¿qué dice? Mírate, 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 ¿qué dice? Gracias.